Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión vinimos a traerte la reseña de Bucky de Gappler De que es que Itagaki, el papá de tu furra favorita, llega por parte de la editorial Ibrea la Argentina en este formato enorme En esta edición perfecta de Bucky, que viene... ¿Cuántas páginas? ¿Más de 300 páginas? Más de 300 páginas en A5, claro que sí, ya vamos a ver lo que es esta bestialidad Que va a estar conteniendo toda la serie en 24 tomitos, tomate gas, o sea, 24 tomitos, tío, que es mejor Mejor que un K-Zemba, claro que sí, viene con páginas a color, del mismo tipo de gramaje, del mismo tipo de hoja Que nos encontramos en el propio manga, pero lo que más te va a flashear, lo que más te va a volar la cabeza Es como, una vez que lo empieces a leer, porque pesa, este tomito pesa bastante Cómo vas a sentir los brazos bien musculosos, cómo vas a sentirte bien Bucky Y vas a sentir que el tipo de lectura que tendrías con este manga, no lo podrías tener con un tomo más chico Es increíble, pero esa es la primera sensación que sentimos al leer Bucky en este mega formato Mirá, me quedo re chiquitito al lado de Bucky, en este formato A5, claro que sí Y este, y todos tus vicios semanales los podés conseguir, claro que sí, en el túnel del cómic Al igual que el póster de fondo de Bucky, mirá lo que es ese mega póster de las temporadas de anime de Netflix Lo podés conseguir en el túnel cómic Y tu postal que viene sí o sí con todas tus novedades Acá lo tenemos a Bucky para que le escribas a tu waifulina, Bucky Tosa preferida, claro que sí Y más, todo en no una sola estación de Ramos Mejía Así que no te lo pierdas, pásate por el túnel del cómic Que ya vamos a ver lo que es esta bestialidad Mirá, para empezar ya en la portada lo tenemos a Bucky con una mirada ahí Una mirada, digo, vas a ver que en el principio del manga Él tiene una mirada más ingenua, más divertida, más infantil Porque tiene solamente 17 añitos Pero acá ya vas a ver que en las portadas tiene una mirada de combate, de puro combate Abrimos, tenemos acá la parte interna Que es mucho más minimalista Bucky de Gappler ahí en blanco y negro Las solapas que tiene también el mismo rostro Bucky, 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 Bucky por doquier dice ahí Y empecemos, empecemos con la historia que te digo Lo vas a poder, lo vas a poder disfrutar Ya de por sí empieza con una página a color Todo este rojo es color Todo este rojo es la sangre de la victoria, de la batalla Y tenemos hojitas acá, tipo revista También coloridas, con la misma imagen de la portada Y empezamos ya con los capítulos 1 al capítulo 15 En un solo mega tomazo Vamos a ver que arrancan los torneos, claro que sí Pero son los torneos del Shin Shin Kai Son torneos de karate Y Bucky, que está acá todo sonriente Se va a presentar por primera vez Siendo un cinturón blanco Contra todos los cinturones negros Todos los cinturones karatekas de esa escuela Y el profesor los faja Les dice, mirá con esta cara de ¿Cómo es que les ganó un cinturón blanquito? Dicen, no, pero el tipo es re poderoso Y acá el director les dice Pero no ven, el maestro mejor dicho Le dicen, pero no ven que para los ojos de los demás Un cinturón blanco nos ganó Entonces acá va a aparecer Va a aparecer Suedo Suedo que es como un mega luchador Como que se las sabe todas Que primero lo quiere fajar al maestro Y después sí, va a fajarlo a Bucky Va a fajarlo a Bucky para demostrar quién es el mejor Pero vemos acá, por ejemplo, que Bucky Bucky tiene toda la espalda lastimada Se la pasa comiendo un montón de banana y de arroz Para poder recuperar energía Y se toma la kokuya Se toma la kokuya sin gas La agita con de todo Para poder resistir Para poder tomar todos sus nutrientes Pero en exceso Esto nos dice que el cuerpo de Bucky Se puede soportar incluso un montón Un montón de comida Pero Para empezar el torneo Las finales de este torneo Vamos a ver que aparece Topo Orochi El líder de toda esta organización Que va a ser una demostración Destruyendo un tubo de hormigón Desde adentro Vamos a ver que con su fuerza Es capaz de romper Los cimientos de hormigón A puro puño limpio A pura patada limpia Es una locura total Una bestialidad Una máquina de destrucción Topo Orochi Pero desde el principio Nos muestra que el tipo es muy pensativo No por algo Es la cabeza de esta organización Sin embargo Suedo Acá lo vamos a ver que El tipo ya es más bestial Suedo Solamente quiere acabar con Bucky Quiere destruirlo en combate No le importa Si lastima a los que tiene a su alrededor Y acá por ejemplo A uno De su dojo Le rompe un diente Como si nada Mientras que al contrario Vemos que acá Bucky Se cruza con Topo Y dice Oh Hanma Yo te conozco ¿Cómo es que te apareces acá Pijin? Le hace una demostración De un puñetazo A toda velocidad Pero Bucky lo esquiva Como si nada Y sale sonriente Ahora si Va a empezar la final El capítulo comienza La final Como verán ya El primer capítulo Arrancó con todo Arrancó con una final Y vamos a ver que Suedo sigue haciendo Demostración de su poder Se le planta Enfrente de Topo Enfrente del director De todos Pero este le dice No Vos te vas a enfrentar Primero a Bucky Y después si querés Te enfrentas a mí A lo que obviamente Suedo acepta Mientras tanto Bucky Es muy meticuloso Muy cuidadoso Se limpia las manitos Se echa cola en gel Se pone Se pone acá las vendas Para que no se rompan Los nudillos Pero el otro suedo No Es una bestialidad total Vamos a ver que acá Se pone un implante Para los dientes Con los cuales Estos dirían Eh Es para protegerse Los dientes No Es para darle Más poder A su cuerpo Una mandíbula Bien unida Puede hacer que El cuerpo adopte Mayor fortaleza Y es por eso Que se utilizan Estos protectores En ciertos juegos Como en el rugby Por ejemplo 30% de poder Empiezan a caballar Entonces ahora Él con esa sonrisa Megalómana Ahora si es más poderoso Más brutal Sin embargo Vamos a ver que A Bucky No le importa nada de eso Bucky lo va Destruir Porque Bucky Tiene una sonrisa Cuidada Desde chico Él tiene su poder Al 100% Por eso chicos Cepillense Todos los días Claro que si Y no peleen Para romperse los dientes Son muy caros Pero bueno Vamos a ver que Arranca la batalla Entonces Bucky le tira Una mega pata A Dota Porque Suedo es enorme Mirá Suedo es enorme Comparado a Bucky Bucky tiene 17 añitos Pero él utiliza Su velocidad Y su estatura A su favor Vamos a ver que Ya ganó El primer punto Recuerden que Están teniendo Una pelea de karate Los duelos de karate Son por puntaje O por si Dejas fuera Del área de combate A tu rival Sin embargo Acá suedo Se quita primero El vocal Es eso También voy a pelear Al 100% Desquiciado Y arrancan Los combates Perdió Acá lo rompió Con de todo Rompió su bucal Con sus propios Dientes Vamos a ver Acá Vaquito es el chabón Tenemos un representante De la asociación japonesa De karate Tenemos a uno De judo Kodokan Y tenemos al campeón De peso mediano De la liga Karate League Y que debe ser Algo japonés De la época Pero bueno También hay otros Grosos que no están Dentro de ligas Vamos a ver Más adelante Como la pelea Continúa Como Bucky Logra vencer Con sus movimientos Al enorme Suedo Pero pasa algo loco Y es que Suedo Por ejemplo Suedo Cuando Se pone pensativo Es más peligroso Que cuando está peleando Así A lo bestial Pero Bucky dice No dale Pégame de frente A menos que me pegues En la cara No me vas a vencer Y muestra Su verdadera fortaleza Que es su cuerpo Todo torneado Todo musculoso Y eso no Acá lo vemos En el siguiente capítulo Entrenando No es algo Que se consigue Solamente con el karate Nuestro Bucky Nuestro misterioso Bucky Ha estado entrenando Otros estilos De peleas Y eso Doporochi Se dio cuenta Al instante Entonces Ahora si Suedo Lo que quiere hacer Es romperle la cara Quiere sacarlo Mira Acá está Que está mostrando Sus pectorales Todo lleno de cicatrices Suedo Entonces Ya no le importa La pelea Quiere sacarlo Del ring Quiere romperle la cara Quiere ganarle Y es así como Bucky Recibe el primer puñetazo En la jeta Vamos a ver Que Después de haber Hecho eso Nuestro suedo Se rompe la mano Porque Bucky sabe Algunos truquitos Sucios Sabe como hacer Que su cara Pueda devolver El golpe Del puñetazo Pero también Obviamente Se rompe Una molita Una molita Al hacer ese truquito Así que no vale la pena Intentarlo chicos Mirá como queda acá En esta página Doble Como va cayendo Suedo Es enorme Lo que son estas páginas Realmente Pero bueno Vamos a ver que El combate continúa Y ahora sí Ahora Bucky Se lo va a devolver Todos Y una vez que Le devuelve El primer golpe Bucky Termina saliendo Ganador Suedo Cade al piso Aparece Dopo Orochi A decirle Capo Sos el campeón Claro que sí Pero todos Todos los demás Karatecas Que estaban ahí En el ring Dicen Eh Cómo puede ser Que un pibe De cinta blanca Venga a bardear No sé A lo que Dopo Orochi Le dice Eh Ustedes pensaban Fajarlo en grupo Son al final Unos cobardes Y todos dicen No 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 Tranquilo director No pasa nada Todos se cagan De las patas Porque a pesar De ser viejo Dopo Orochi Es tremendamente fuerte Y es acá Donde lo confronta Bucky Donde le dice Ajá Todos tus musculitos Tus trucos No lo sacaste de acá Vos estuviste peleando En la clandestinidad No Y sí Dice Bucky Pero Suedo se levanta Quiere continuar Con el combate Y es así como Dopo De un golpetazo De un abrazo enorme Acá Lo saca de su lugar Y se lo lleva Saludándole las papas A nuestro A nuestro Mal herido Y ya Sin orgullo Suedo Sin embargo Sigan el capítulo Sigan a Bucky Vamos a ver que aparece Otro personaje Aparece Kato Pero Vamos a ver que Toda la prensa Está detrás de Bucky Están todos re felices Como Che Te volviste campeón de karate ¿Cuántos años tenés? ¿Hace cuánto estrenás? Y de la nada Aparece Kato Este otro estudiante Misterioso Que le dice Eh no se metan Acá solamente viene Personal autorizado Los baja todos Les rompe los micrófonos Y se empieza a acercar a Bucky Hablan Sí no te preocupes Ya te limpié el camino Bucky se enoja Bucky los acomoda Todos ahí Al ladito Del pasillo Y lo que quiere Kato Es pegarle Pegarle duro a Bucky Pero Bucky lo que hace Es entrenar No le da bola Cuando le está Por atacar Por la espalda Aparece un misterioso Un groso personaje Este barbudo Que supuestamente Es un groso Pero no está En una sola disciplina De artes marciales ¿Quién es este viejo? Para empezar Kato no va a dejar Que nadie intervenga En su pelea Entonces Veamos el capítulo Va La página anterior Kato Faja al asistente De este viejo El viejo dice Oh Esto se pone interesante Voy a poder comer A estos dos buenos Pendejos Literalmente dice eso Eh Returbio Pero Bucky se Con permiso Me están interrumpiendo El entrenamiento Y se larga Lo más tranquilo Sin problema Mientras piensa en Kato Sigue entrenando Corriendo por las noches De esta ciudad Sin embargo Sin embargo Todavía Todavía ahí En el torneo Estaban ahí A punto de Decorar A Bucky Como campeón Poniendo a los demás En segundo y en tercer lugar Pero Bucky se refue Se recontrafue Los re humilló a todos Los venció Y ni siquiera Fue condecorado Pero por otro lado Ahí vemos que sí Vemos que Kato Sigue peleando Contra el asistente Y vemos que Le hace una llave Lo tira al suelo Logra devolverlo Pero el viejo Es otra cosa El viejo Es más poderoso El viejo Es Motobe Y es conocido Por Doporochi Claro que sí Motobe Es un luchador Legendario Que ha estado buscando Otra forma de luchar Otra forma de ejercer El chujutsu Pero de una forma Más directa Más realista Por así decirlo Sin regla alguna Es así como Con un solo Movimiento de sus manos Logra romperle Tirarlo al piso A nuestro Kato Pero qué sucederá Mientras Bucky Sigue entrenando Vemos que llega a su casa Y hay una casera Hay una casera Esperándolo Una tremenda milf Que lo que dice Ay pibe Vos siempre Trenando Me haces recordar A mi ex marido Él lamentablemente murió Y me dejó acá solita Con Kosube Y lo limpia Y le prepara el baño Y todo Y lo toquetea Con de todo La señora Re feliz Pero Acá vemos que Cae una gota de agua Esto es una referencia visual A la tristeza Es una referencia visual A la pérdida Es algo que nos va a conectar A un sentimiento De bueno De soledad Que tiene tanto la casera Como más adelante Nos vamos a dar cuenta Que tiene el propio Bucky Al haber perdido A alguien importante Sin embargo Mientras está en su casa Bucky Entrena con de todo Pero parece que Kosube No se lleva bien con él La hija de la La hija de la milf La hija de la casera No se lleva del todo bien con Bucky En cierto sentido No le gusta que él pelee Al igual que su padre Por otro lado Bucky vive con un perrito Re feliz Pero re viejo También Y ya Kosube le dio de comer Pero no de cenar Acá vemos en el siguiente capítulo Como Kosube Va en la siguiente página Como Kosube es esta chica Re linda Re de ruda También lo vemos Por su estilo de trenza Lo vemos por su estilo De pelo Le da bolitas de arroz Y de algas Que le hizo la mamá Acá entonces Se lo agradece Le dice todo lo que hace Es entrenar y trabajar No podés hacer otra cosa No podés ir a los eventos Del colegio Guirio Guiño Te está invitando A ir al Matsuri Vieja Pero Bucky Tiene otros planes Bucky va a entrenar De eso se trata su vida Y mientras tanto Va tachando El nombre de Suedo Y tiene varios Varias fotografías En su pared ¿Cuál es su cometido? ¿Cuál es su verdadero sueño? ¿Qué es lo que realmente Quiere hacer? ¿Y cuáles son sus planes? Lo vamos a averiguar Más adelante Pero mientras tanto Él va a seguir entrenando Porque seguramente Va a luchar de nuevo Contra Suedo Dice Acá vemos entonces Cómo es que Doporochi lo invitó a comer A Kato A Kato que quería pelear Si o si contra Bucky Él le dice Vos pendejo Peleás bien Pero la verdad Es que no conoces El mundo de los karatekas No sabes Más allá de lo que Conoces Por eso te quiero entrenar Al tipo que casi le peleás Casi te faja Entonces acá Empiezan una pelea En el propio restaurante Tira la mesa Se enoja Doporochi lo agarra De los ojos Le está a punto De reventar Los glóbulos oculares Pero le dice Que no Que junto con él Se va a poder hacer Más poderosos Que se alíe Pero su única condición Es que pelee Contra Bucky Entonces acá Estos dos Se van a aliar Y ya empiezan A emerger Estas distancias Estas rivalidades Entre Bucky Y los tipos más grosos Su primer enfrentamiento En el torneo de karate Hizo que apareciesen Que salieran de la nada Los tipos más fuertes Sin embargo Acato Por lo que le invita No es a no un torneo Es a una Lucha libre Sin reglamento Alguno Sin que nada Los detenga Sin que nada Los pare Una lucha De vida Y muerte Esto a Cato Le encanta Obviamente Le fascina Pero por otro lado Vemos que Bucky Sigue corriendo En la noche Con su perrito Su perrito Hace lo que puede Para poder Seguirlo 30 kilómetros Pero al final Bucky se lo termina cargando Su perrito Ya está bastante viejo Si Acá por otro lado Vemos como la casera Está ahí Pensando en su marido Que luchaba Mientras Bucky regresa a la casa Con su perrito Todo cargoso Todo pesado Bucky sigue entrenando Se queda más o menos En bolas Y Cosuelo Va a terminar viendo Como entrena Con de todo Si Y cuando Cuando Bucky Cuando Kosue Habla con su vieja Habla sobre Como solamente Sonríe Nuestro Bucky No le dice nada Y sonríe Entrena Y sonríe Solamente Entrena y vive Para eso Y por eso Está todo Re contramarcado Y acá casi Que lo ven bolas Kosue Pobre Kosue Van al colegio Juntitos Le pregunta Por qué Por qué es que Entrena tanto Por qué es que Solamente hace eso Como si no se diera cuenta Y lo que Bucky Le dice Es que aspira A ser el hombre Más poderoso De la faz De la tierra Eso es lo que sabemos Hasta ahora Claro que sí Pero va a aparecer El campeón El campeón De boxeo De su colegio Y de todo Japón Para darle una O mirarle el estilo De Bucky Al estilo gladiador Muy gracioso Para querer Fajarlo a Bucky Lo quiere fajar En un principio Solos Le dice Callate Mujer a la pobre Kosue Empieza a golpear Con de todos A lo que hay En el camino Y aparecen Los de la prensa Que siempre Le sacan fotos Y él se hace El fachero Diciendo Ajá No sabían Hay un entrenador Yankee Que me vino A reclutar Porque es mejor Ser campeón allá Que ser perdedor acá O sea Una cosa Re desleal El tipo Pero cuando uno De los noteros Se da cuenta De que Bucky Está en el colegio Dice No pará Dejame hablar Este pibe Bucky ¿Qué haces en el cole? Te atrapamos Bucky Están todos recontentos Al pelado de boxeo Que le tira una bocha A Bucky Pero esto va a hacer Enojar a Bucky O no Vamos a ver que Como el campeón de boxeo Está diciendo Diciendo Bueno Los somos campeones ¿Por qué no nos fajamos? Pero lo rodea Con otros boxeadores Y Bucky quiere pasar Desapercibido Hasta que al final Termina aceptando Su duelo Su desafío Sin embargo Acá repetimos De ese desafío Qué bajón Mientras tanto Vamos a ver Que Bucky Bucky se va Al ring Donde entrenan En el colegio Y se pone a charlar Con el profesor Con el maestro de boxeo Se da cuenta De que el tipo Sabía varias cosas Que antes luchaba Que lo había dejado todo Pero que lo que quería hacer Era un buen maestro Limpiando Mientras tanto Ahí Todos los guantecitos De cueros Que tenían en esa época Recuerden que Bucky Es un manga De ya hace bastante tiempo De su publicación original Sin embargo Cuando aparece el boxeador Primero Lo quieren ingonear A Bucky Diciéndole Bueno vamos a hacer Sparring Vamos a hacer Entrenamiento Y después Lo ataca El maestro Le rompe los dientes Como si nada Esto hace enfurecer A Bucky Que le dice Dale vamos a pelear En serio Que Sparring Sparring Pibe Y acá empiezan Un par de páginas A color Bastante copadas Donde ambos Se suben al ring Claro que si Espera que Retrocede un poco Se suben al ring Están a punto De luchar Golpe tras golpe Y ya Bucky Lo humilla de una Le detiene la mano Le dice Que le faltan Como 10 años De lucha Para ser un verdadero Un auténtico Luchador profesional Se la está por romper Pero El maestro Intercede Y dice No Bucky Perdónalo La verdad es que Es mi sueño Mi sueño Es volver Volverlo campeón Mi sueño Es ser maestro Se puede interpretar Mucho eso Pero es mi sueño No lo dice No lo explica tanto Entonces Bucky Le perdona las papas Al engreído Del boxeador Y al final del día Alguien lo está esperando A Bucky En un auto Bien Bien mafioso Iba a decir otra palabra Pero bien mafioso Lo está esperando A Bucky ¿Para qué? Lo veremos a continuación En el segundo volumen De Bucky De Gappler Que llega entonces Por parte de Brea A la Argentina En estos tomos gigantescos En estos A5 Es puro A5 De más de 300 páginas De más de 300 páginas Una locura total Una bestialidad Y muchos Se estarán preguntando La verdad ¿Vale la pena Leerse Bucky? Que Uy ya pasamos 20 minutos Leerse Bucky En este formato A este precio En esta economía Yo te puedo decir En tres palabritas Que Bucky Bucky originalmente Salió en una revista Que venía con páginas De mucho más tamaño Que el que nos encontramos Con este tomo Entonces Todo el diseño De los cuerpos De los personajes De la lucha Con esa narrativa Que vemos En cada uno De los cuadros De diálogos Estaba diseñado Para verse En una página Mucho más extendida Si vemos Esto En un tamaño Más chico En un tamaño Tancobon En un B6 Capaz Tendríamos que Subirle un poquito Lo que es El tamaño De las letras Tendríamos que Maquetar un poco Más Diferente Pero No se disfrutaría Tanto visualmente Lo que es Esta obra Capaz Estoy tirando humo Pero la verdad Es que Como te dije Al principio De este video No me imagino Leyéndolo En un tamaño Más chico No me imagino Teniéndolo En un tamaño Más chico La verdad Que no Y es Todo lo que podemos Decirte Sobre Bucky De Gappler Es una obra 24 tomos Es una de estas Obras extendidas Que Ibrea Ahora acapar En el mercado Al igual que Kingdom Al igual que Lo hizo con Jojo Al igual que Lo hizo Con One Piece Y esperamos Que puedas llegar A una buena periodicidad De publicación Porque Realmente vale la pena Y muchos van a estar Esperando cierto momento Que vieron en el anime Somos R Y esperamos que esto Te haya informado Entretenido De hecho pasar el rato Mostrado lo que es El universo de Bucky Desde sus principios Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por tu like Por tus comentarios Que nos sirven Un montonazo Para seguir creciendo Como canal O como Servicio de vicio Puro Puro Siempre Don't speak I know just what You're saying So please stop Explaining Don't tell me Cause it hurts No, no Don't speak I know what You're thinking And I don't And I don't Do I know what I know what